qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar y como les había dicho en otro vídeo hay un tema que quería plantear porque genera un bonito diálogo un debate como hemos visto de que las opiniones difieren con respecto a los precios de algunos animales por ejemplo yo pongo en un vídeo que el ganado que van a ver en ese vídeo están a partir de 4 mil dólares para arriba desde ahí a muchos dicen no pues no mira muy caro verdad y otros se han molestado cuando algún dueño les pide cinco mil y de no pues cinco mil con una cinco mil me compro cinco de a mil y está viendo cada quien sabe qué hace con su dinero eso ya lo hemos dicho pero entonces cómo fijar los precios o quién decide cuál es el precio por un animal y sobre esto yo escuché algo y lo quiero mencionar aunque quiero decirles ya lo saben no soy un experto en ese tema pero me gustaría saber qué opinan ustedes sobre eso alguien dijo mire para que aquí nadie y todo el mundo esté contento un animal hay que pesarlo y en base a lo que pese pues fijarle el precio un toro de mil libras pues vale tanto una vaca de 900 libras vale tanto este si está más flaca y vale 500 pues va a valer menos y así se dice que eso solucionaría el hecho de que algunos digan si un animal es caro o barato planteado eso veo hay unas situaciones que quiero comentarles lo que yo veo es lo siguiente pensemos en dos toros de dos razas distintas pensamos un toro de los que le llamamos indio verdad y un toro de la raza guir los dos los dos toros pesan mil libras pero al ser de razas distintas obviamente entonces el precio de la libra va a ser distinto por ende siento que no resolvería el problema del descontento de los precios que nos dicen algunos porque igual la pregunta sería quién fijaría a cómo estarían las libras de un toro normal y un toro de una raza pura como el guir entonces muchos cuando ven y reclaman y dicen pero miren cuánto piden y qué flaco está ese animal parece que el punto de vista sólo es si es gordo el animal lo pesa bastante entonces un animal uno de una raza normal digamos está bien gordote y pesa mil y uno de la raza guir pesa sus 600 700 libras sólo como ejemplo siempre el guir va a valer más porque en este caso lo que le da valor a la raza guir es su genética no es tanto el peso no es tanto las libras aparte de eso que un animal con características lecheras pues tiene que tampoco tiene que abundar en carne por eso es que una de las cosas que miran los jueces en algunos eventos son los que se eliminen las costillas precisamente que las costillas tengan bastante separación tienen una medida incluso con la mano que cuántos dedos deben caber entre costilla y costilla la abertura de las patas traseras que tenga bastante piel por decirlo así pellejo que le cuelgue entonces no se espera que un animal así con esas características sea gordo va a pesar menos es el asunto que yo miro en lo de libreado no es que si vale mil pues no importa qué raza sea no va a valer igual que otro de diferente raza eso eso es lo primero y lo segundo ya lo estaba yo implícitamente mencionando y es que quién es el que fija al final esos precios de a cómo va a estar la libra desde un animal así es que no siento que si sería una solución aunque quizás tendría su ventaja sobre lo que es digamos pagar lo más justo aunque sea más caro eso es lo que podría mencionar sobre ese detalle ahora según he investigado para poder fijar los precios o tener buenos buenas ventas para los que quieren vender hay varias maneras para fijar los precios de mercado lo voy a mencionar y si ustedes han utilizado algunas pues pueden comentarlo o se han utilizado otras también pueden hacerlo en la investigación que he hecho por ejemplo dice que algunos venden por subastas ponen un precio de inicio y lo ponen a subasta para ahí quien compra pues y se termina llevando el animal es el que más ofrece creo que eso les parecería atractivo a muchos porque precisamente la queja aquí es de que tal vez el salvador no es un país con mucho dinero y por lo tanto precios exorbitados a muchos no les parece pero igual verdad hay algunos que han comprado en subasta donde se empieza ofreciendo o el dueño pide tal cantidad y a partir de ahí se empieza a ofrecer y generalmente va para arriba verdad la el ofrecimiento ya mencioné lo de libreado la manera convencional que es la que el dueño fija pero aquí se suele usar mucho el de cómo está la plaza a cómo está cómo se está moviendo en un tiangue entendiendo que de repente autoridades están fijando el precio no sé qué tanto se involucra en eso aquí autoridades como el ministerio de agricultura y ganadería en fijar precios de un animal o las mismas alcaldías desconozco les digo no soy experto en el tema me gustaría que ustedes también me ayudaran en eso averiguando para saber qué tanto es y otra manera es obviamente precios del mercado y comparando países ya hemos hecho ese ejercicio acá para que nos digan si en otros países como honduras a cuantos lempiras está un toro de hecho los amigos de honduras déjenme decirles que si por lo que me han dicho ellos y nunca me han dicho de que les parezca caro los precios de aquí del salvador me lo han mencionado nos han hablado muchos de ellos y cuando se les dice pues lo que yo me fijo que no se asustan con los que he platicado aquí en el salvador si ya ven que las opiniones han variado algunos dicen que si les parece caro excesivo pero los que no han hablado de honduras no lo han dicho igual he hablado con menos pero algunos amigos de guatemala también tienen una opinión similar y esa es otra manera de ver los precios ver a cómo está en méxico como está en guatemala como está en honduras en costa rica entendiendo que un animal que esté en méxico quizás no va a valer igual que en el salvador si el animal es importado de méxico si yo importo un animal de méxico y lo vendo en el salvador pues no lo voy a vender a lo mismo que me costó en méxico porque ya trae costo de envío quizás aranceles y otras cosas así es que hay que entender eso también que alguien no mira aquí en méxico los encontramos a dos mil tres mil dólares y ustedes allá cuatro mil cinco mil pero pero hay que entender eso otros vienen de costa rica así es que un precio que pueda tener en costa rica tal vez no sea el mismo que tenga en el salvador o en cualquier otro país que esté otros incluso de colombia ya cuando se trae el embrión pues es otra cosa pero igual con lleva un gasto entonces son varios factores y a mí me gustaría saber que ustedes involucren en esto que nos digan mire es que el eso de los precios aquí está muy anárquico que cada quien decide pero pero también los vendedores dicen pues estamos aquí con calidad no está hemos tenido este costo estamos ofreciendo esto le estamos ofreciendo un atajo para líneas genéticas entonces sin mostrarme ni a favor ni en contra de nadie quiero ahorita quiero hacer algo malo quiero quedar bien con todos pero si me gustaría saber qué opinan al respecto así es que planteado este asunto quiero leer lo que me dicen en los comentarios y a partir de ahí voy a mencionar lo que ustedes digan y otras cosas que yo puedo investigar por mi cuenta les agradezco si hacen eso y ahí voy a estar pendiente de sus comentarios ahí nos seguimos viendo en otro vídeo saludos